hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes cripto monedas en frien punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y cripto monedas esta cripto moneda no se encanta vale la sacado ya o sea alfonso es álgebra entonces nosotros nos fijamos en las métricas técnicas las métricas técnicas son 750 millones de tokens están en la red poligón con lo cual capitalización 6 millones de dólares aquí los precios han ido a 0.3 pero punto 3 más o menos estos mínimos aquí los tendremos en aproximadamente 0.7 con lo cual entre 0.3 y 0.90 pero 0.003 y 0.009 está el soporte cotiza me este con lo cual lo vamos a llevar a me este vale nos quitamos lo que nos sobra añadimos nuestros indicadores favoritos vale este es un gráfico diario vamos a irnos a un semanal vale a salen lleva a ti no lleva mucho tiempo en mercado lleva como como un año aquí está se cotiza menos pero bueno pero si importa a nosotros es aquí está el soporte 0.06 aquí está la resistencia 0.006 0.003 estará abajo 0.009 vale bien en mercado 44% escasito pero como cotiza que tan como tiene tampoco la capitalización 6 millones pues es bastante normal que en algún momento pete hacia arriba con lo cual esto nos parece correcto comprarlo entre 0.0 pero 10 y 0.003 vale pues como lo harías como lo haría este maniputía pues mira pones órdenes de compra 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 las de arriba te las ahorras porque está en 0.008 y ya está se puede comprar en mexte en uniswap suisiswap vale de la red poligon nosotros somos muy perros lo compramos en mexte así de claro vale lo ponemos y compramos en mexte ya está todas las órdenes o las colocas donde te hemos dicho y te quedas más ancho que largo ya está o sea no hay que complicarse la vida vale esto es la historia te compone las pones y ya está en estar sobrevendido en gráfico semanal plano en gráfico diario porque lo hacemos así es que esto esto es un suelo un puñetero suelo durmiente de mierda vale entonces si el mercado sube pues está va a sacar un por cien fácil por 50 vale venga por 10 por 10 60 millones por 100 600 millones pero tiene sentido esto es una aplicación que tiene sentido vale aljara fainas tiene sentido proporcionando des con las soluciones con las mejores soluciones de liquidez concentrada o ya está no nos compliquemos la vida es decir esto tiene buena pinta entonces qué queremos queremos que suba a venderlo y a correr al final ya sabemos con los que nos quedamos bitcoin y hacer que llegamos diciendo todo el tiempo es que hay otros proyectos súper interesantes y del proyecto es interesante el toque una puta mierda vale con este proyecto y ya está vale todos los que queráis que analicemos lo vamos a hacer dentro de la parte de miembros y la parte de friends un abrazo y hasta siempre agradecemos con el que estáumping